Ese informe que usted citaba anteriormente de más de 100 folios llega a una principal conclusión que es la aplicación abusiva que en determinados puntos hace la demarcación general de costas de su propia normativa. ¿Es Europa? Ese informe se ha presentado en Bruselas y ha abierto una pequeña investigación o una gran investigación, depende de cómo se mire. ¿Pero es Bruselas o es Europa el único salvavidas que le queda a los poblados canarios que se ven afectados por la ley de costas? Hoy sí. Hoy sí. Ya veremos a ver si hay cambios en España, que es posible que los haya. Pero hoy no hay nada que hacer. El problema y el drama que tiene España es que es un país en el que ya se han perdido las esperanzas. Ya no estamos en una situación ni siquiera de decepción. Esto es una desesperanza completa y absoluta. En cualquier conversación puedes percibir que los ciudadanos no tienen absolutamente ninguna fe en las instituciones. Nada. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa en España cuando el gobierno está ganando en la audiencia nacional? No el 95% de los pleitos, como dicen ellos. No, no. El 99,9% de los pleitos. ¿Qué le pasa a los tribunales en España? Que resulta que el gobierno... O sea, ¿qué pasa con el defensor del pueblo cuando nos dice que en este informe no tenemos la razón? En nada. En nada. Pero cuando digo en nada, digo ni en un párrafo, ni en una frase, ni en una coma. En nada. Esto no tiene un aroma bananero y, perdón, por lo de la banana, que no hay ninguna comparación. Esto no tiene un aroma caribeño del candidato que gana las elecciones con un 95% de los votos. O sea, ¿qué pasa aquí? No se puede conseguir nada. Nada. Dentro de España. Entonces, hoy sí es cierto que la única fórmula que tienen los poblados canarios de que se haga justicia con ellos y los ciudadanos de Canarias y el resto de España se hagan justicia con ellos, está en la presión política que se puede hacer en el Parlamento Europeo. Y, por cierto, que buen susto se llevó la directora general de Costas el día 22 de marzo en el Parlamento Europeo cuando todos los diputados que hablaron, excepto el diputado Martínez del PSOE, se le echaron encima, sentido figurado, por supuesto, con unos comentarios de lo que pensaban realmente de la ley y de cómo estaban aplicando la ley. Y hoy, es una pena decirlo, pero necesitamos que Europa nos apoye, porque si no, se acabó. No quiero adentrarme demasiado en el terreno político, pero sí es cierto que es el Partido Socialista quien está aplicando esta ley. Pero a mí me gustaría preguntarle a usted si en el caso de Canarias en concreto, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, las otras grandes formaciones mayoritarias, han puesto, como se suele decir, toda la carne en el asador para intentar ayudar a los vecinos afectados por la ley de costas. No. No. O sea, no. No. Porque a mí me sorprende mucho una cosa. El Parlamento de Canarias se toma un grandísimo esfuerzo en aprobar una ley 7 barra 9 de modificación de las leyes territoriales de ordenación del territorio de Canarias para que los poblamientos tradicionales de los que estamos hablando, que puedan tener interés paisajístico o pintoresco o turístico, puedan tener una protección de tipo del patrimonio histórico que les haga merecedores de una concesión y que se salven de los derribos. Y entonces hace un gran esfuerzo para conseguir esta norma y no la aplican, o parece ser que no la aplican o que no la están aplicando. Porque está recurrida al Tribunal Constitucional, pero no está suspendido ese artículo, el artículo 3º. Y entonces me ha llegado el sentimiento de que no se está aplicando. Ayer, ayer, a los de Boca Cangrejo les he dado un consejo, que me consultaron a ver qué opinaba yo, les he dado un consejo, decirle a vuestro alcalde que haga el favor de sin esperar a más, hoy, pero hoy, que haga lo que dice el artículo 3º, que es pedir para Boca Cangrejo la declaración de poblamiento de interés cultural. Entonces, bueno, esto es algo que deja, para mí, es que deja algo que desear. Y luego, pues hay muchas cuestiones que hay por ahí para discutir. Cuando yo hice una enmienda, la Ley de Navegación Marítima, para intentar ampliar el catálogo de situaciones que tienen acceso a la concesión de la transitoria primera, y pedía a los partidos políticos que presentaran esa enmienda, pues Coalición Canaria ha anunciado que la va a presentar, y sin embargo el Partido Popular me dijo, por Boca de un representante de Madrid, que no la pensaba presentar. Y esa es la realidad. Esto no es una interpretación de los hechos, estos son hechos. Son hechos. Y es una pena. Yo creo que ese instrumento de esa enmienda, yo no me dedico a la política, esto es un trabajo que yo lo regalo, a mí me da igual. Tampoco estas personas son ni de la plataforma la mayoría, ni del despacho, es que lo veo. Y al haberlo, pues me ha parecido de buena fe el hacer esa propuesta. Entonces, si el Partido Popular no la apoya, pues el Partido Popular sabrá por qué. ¿Cuál es la mejor solución para los poblados, y me imagino que cada caso es distinto, pero para en general, para los poblados afectados por la Ley de Costas? Reconocerle la propiedad, las concesiones que en su momento usted también ha planteado desde la plataforma. ¿Cuál es la mejor solución? La concesión no es una herramienta válida ni aceptable como compensación por la pérdida de la propiedad. La concesión es notoriamente insuficiente como pago por una indemnización. Esto el Tribunal Constitucional dijo que estaba muy bien, pero no se lo creía ni él. Aparte de la concesión, cuando ellos quieren, vienen y la rescatan, entonces te quedas absolutamente sin nada. Eso es un paliativo. Sin embargo, es un paliativo que hoy sería fantástico para evitar un problema de ahora. Un problema de ahora, un problema de poblamientos que tienen orden de derribo ya. Y no nos podemos perder en la filosofía. Sabemos que hay un refrán que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y cuando te van a tirar mañana, la casa bajo una pala, tú dices, sí, sí, dame la concesión, porque la concesión es lo único que te puede salvar en ese momento. Yo considero que hay poblamientos en Canarias que chocan frontalmente con la ley, que necesitarían para salvarse un cambio en la ley, que se puede conseguir, porque simple y llanamente, tal como lo veo yo, son poblamientos que por el mero hecho de estar en el borde del mar, en vez, digamos, de ser un pecado contra la propiedad pública y una circunstancia que no se puede tolerar y todo esto, yo creo que eso es un paisaje que tiene pintoresquismo, que tiene belleza, que tiene interés. Y yo considero que en algunos casos el paisaje de Canarias, el paisaje de estas cosas está mejor. Con esos poblamientos es más bonito y tiene más interés con esos pueblitos que sin ellos. Que si nos quedáramos nada más que con los pedruscos, no hay nada de interés particular en esos pedruscos, ni se gana nada para los intereses generales. Con lo cual, la concesión sí, porque sería un paliativo por una circunstancia que es que en este momento Canarias hierve, Canarias hierve de derribos en marcha, pendientes e inminentes. Pero la situación de fondo necesita un cambio de concepto. Y ese cambio de concepto es que tú no puedes aplicar una solución que está pensada para frenar la monstruosa especulación urbanística en la costa del Mediterráneo cargándote unos poblados que se originaron en los años 30 al siglo XX.